Una de las pruebas más importantes del primer semestre generacional femenino en el Hipódromo Chile sostendrán este sábado 28 de mayo las hembras en La Palma con motivo de los 1.500 metros del Gran Premio Criadores Salvador G.S. Riveros Grupo 2, otro desafío clásico de semifondo y el cual se presenta a tres semanas de un tanteo de botrancas Grupo 1 que el sábado 18 de junio pondrá punto final a esta primera parte del selectivo en la arena palmeña para consagrar a la nueva campeona dos años. Veamos la nómina de esta oportunidad. 1 Joke Sisi con Jorge Alejandro González, 2 Cañada monta de Gustavo Aros, 3 Berberisca en dupla con Joaquín Herrera, 4 Gemóloga mantiene a José Maredes, 5 Jean Genino Maroliveros y 6 Ornelan dupla con Gonzalo Ulloa. Y por aquella campaña perfecta que exige hasta el momento sin lugar a dudas, Joke Sisi es la gran rival a vencer con el respaldo que aleja de Practical Joke le significa haber alcanzado tres triunfos en igual número de presentaciones en una campaña que comenzara en enero sobre 1.200 metros para volver dos meses más tarde y su igual recorrido ganar la selección de botrancas. En su última salida a la cancha hace un mes y medio logró su tercer éxito en serie al ganar por 7 cuerpos los 1.400 del clásico Alberto Vialetelier. Dentro de sus rivales aparece Gemóloga, la hija de Gemologies y la cual apareciera en escena exactamente a 4 semanas de enfrentar ahora su primer clásico. De esta manera la oriunda del Santa Olga se presentará a este tradicional grupo 2 con el respaldo de haber ganado incluso en la misma distancia, 1.500 metros cuando el pasado 30 de abril cumpliera un triunfal estreno y con amplios 7 cuerpos 3 cuartos de ventaja que la ceberán de su escolta en un triunfo que le otorga una tremenda proyección. De igual manera, Cañada volverá a intentarlo en una prueba clásica con el respaldo de constantes figuraciones en este tipo de desafíos. En su última salida a la cancha, la defensora del Vendaval llegó cuarta a poco más de 7 cuerpos, precisamente en compromiso clásico que ganará una chiquitita a 3 semanas de esta carrera, previamente cuarta en la selección y anteriormente incluso segunda de la previa Uxici en los 1.400 metros del clásico Alberto Vialetelier confirmando ahí su tremenda regularidad. De esta manera, las potrancas más aventajadas del Hipódromo Chile darán inicio a la tarde de los criadores en este sábado 28 en el Reducto Balmeño con las hembras enfrentadas en estos 1.500 metros del Grupo 2 que anteceden a lo que será lo más importante al cierre de la primera parte cuando solo 3 semanas después de este compromiso y sobre la misma distancia se dispute una nueva edición del clásico Tanteo de Botrancas Grupo 1 carrera que para la vencedora vendrá con la corona incluida. ¡Gracias!